Con una participación sin precedentes se desarrolló la consulta para la selección de la terna para designación del rector de la Universidad del Magdalena periodo 2020-2024. Ha sido una jornada estupenda. Nos complace muchísimo además que hoy hubiéramos tenido con nosotros al Ministerio Público. Fue un proceso transparente. En la que 16.930 personas votaron a través de un aplicativo electrónico administrado por la Universidad de Antioquia. Si ven los porcentajes han sido muy altos, eso quiere decir que todos estamos comprometidos por la institucionalidad. Cabe mencionar que para la votación electrónica estaban habilitados 23.065 miembros de la comunidad universitaria. Recordemos que la pasada consulta el censo participó con un 68.8%, esta vez pasamos a un 73.4% y a nivel de docencia podemos decir que en la consulta pasada participaron con un 87% y en esta ocasión un 99%. A nivel de estudiantes, en la consulta pasada participaron un 67% los estudiantes y en esta consulta el 70%. Logrando así la destacada participación de 12.567 estudiantes de pregrado presencial, 2.658 de pregrado a distancia, 727 de programas de posgrados, al igual que 270 profesores de planta y ocasionales y 708 docentes de cátedra. De los resultados que hemos obtenido que están certificados, tenemos como resultado que los porcentajes que deben cumplir los diferentes candidatos para ser incluidos en la terna son un 10% del censo en los estudiantes y un 20% de los docentes. El candidato que llena ese requisito para poder ser incluido en la terna es el señor Pablo Vera Salazar. Siendo el único que obtuvo el porcentaje de votos mínimos definidos en cada uno de los estamentos. Primera vez que se implementa el voto electrónico en uno de estos eventos y hay que aplaudir la gran participación. Agradecemos al estamento estudiantil y de docentes su participación, se obtuvo un gran porcentaje.